hola soy ricardo zapata maestro instructor de los doyos de edad para colombia voy a hacer en esta ocasión un videoclip para instruir rápidamente cómo hacer una honga es una contención de omote y aku de un hapo utilizando nuestro taijen jutsu básicamente vamos a trabajar con katate o ten ok básicamente lo primero que debemos aprender es hacer la vuelta con una mano básicamente porque esta mano va a estar ocupada ayuda mejor es máximas va a estar ocupada al momento que realiza vamos como te llamó al momento que realiza como te llamó esta mano va a estar completamente inhabilitada la única mano que puedo usar va a ser mi mano derecha y es la que voy a usar para hacer mi vuelta entonces básicamente básicamente lo que voy a aprender es a cómo robar con mi mano derecha entonces voy a iniciar primero aprendiendo a hacer con las dos manos y vueltas y luego voy a trabajar con una sola mano para poder pasar para poder pasar ayúdame la idea es sobrepasar el obstáculo y luego poder aplicar una contrallave a él la idea es sobrepasar el obstáculo y poderlo trabajar en un rayacu desde ahí básicamente es eso la idea es seguir el movimiento fluido hay que entender un poco la física de la técnica él me está aplicando una fuerza que me está retorciendo el cuerpo y prácticamente me está palanqueando toda la cadera todo el cuerpo me está rompiendo el balance yo necesito dejarme llevar dejarme llevar y dinamizar y convertir transformar esa palanca si a favor mío no voy a contrarrestar la fuerza voy a fluir en ese movimiento voy a fluir voy a fluir voy a fluir en ese movimiento si queda totalmente enroscado y yo voy a convertir toda esa palanca en contra de él yo me dejo ir si yo llego a dudar un poco en lo que voy a hacer entonces voy a caer y no voy a poder realizar bien la mitad en mi movimiento y hotel pero hay que dejarse hay que dejarse fluir allí va esta mano mirando hacia allá debo dejar fluir mi cadera se convierte en una forma completamente distinta a mi centro mi centro ya se pierde mi centro llega a estar en ese punto ahora mi centro ya no está ya no está apoyado en mis piernas está en mi brazo quedó completamente de cabezas yo me desvío me transformó y me desplazó de este punto físico al otro y todo mi centro queda totalmente con la responsabilidad mi brazo no cuál es el feeling de buque quien realiza el homote yacu el feeling es de que ya lo ya lo ya uno quebró al enemigo no o sea ya lo lanzó pero de repente o sea lo que sientes son las piernas volando por acá y de repente ya siente un jalón o sea al final de cuentas lo que pensaba que era un control termina siendo un desbalance primero que todo porque es como que algo inesperado entonces se siente raro porque uno se siente como ya seguro por la llave que uno está haciendo la llave que se realiza entonces pues ya uno ve a buque en el piso pero resulta que es una sorpresa porque él hace el hotel y entonces termina siendo la técnica hacia nosotros y pues la sensación el feeling de quien hace la técnica del hotel pues de libertad no se siente como que diferente se siente del otro lado porque después de estar en llamada de un homote yacu todo cambia entonces uno se siente como más libre haciendo la convirtiendo la técnica a favor de nosotros pero uno debe sentir el jalón porque si salta antes o después antes no da la vuelta y después ya le quebraron realmente el brazo y